Miren esto muchachos, si estabas buscando la Gold Build de Michael Jordan, la he conseguido Y si te gusta que te de la comparación, pues aquí la tienes Te voy a mostrar como hacer esta build, te voy a mostrar también el escaneo facial por si quieres que se parezca a Michael Jordan Y te voy a enseñar como hacerla mejor aunque no te salga la comparación Gracias por ver el video Y miren muchachos, aquí está la build, esta es la build que si la haces así te va a salir con la comparación de Michael Jordan También quiero aclarar que los físicos que ves en pantalla ahora mismo son los auténticos de Michael Jordan Estatura 6'6, 216 libras y 6'11 en el wingspan o envergadura Pero en el otro build lo voy a tocar un poco por lo menos en cuestión de hacerle los brazos más largos Para tener mejor alcance de los robots Así que que nos da esta build, tiene cierta flexibilidad, hay ciertas cositas que puedes cambiar en esta build Pero hay otras que si las cambias simplemente no te va a dar la comparación Y yo sé que hay mucha gente que le gusta ver esa comparación Esta build tienes buen mate en carrera pero no tienes mates en contacto a menos que prendas takeover de finisher He descubierto que si tienes 80 y pico aunque no llegues a 87 Si te prendes takeover o el dominio de finalización Si puedes sacar mates en contacto cuando estás prendido Tiene una bandeja altísima para que saques muchos paquetes de bandejas Incluyendo el de Michael Jordan pero sobre todo para que se te haga fácil y te dé buena ventana verde Porque sabemos que Jordan si algo bueno era, era finalizando alrededor del aro Era un acróbata, ¿verdad? Tenemos 90 de control en el poste porque sabemos que él es una bestia Jugando en el poste, media distancia altísima, triple bajito Sabemos que Jordan su especialidad no era triple pero sí la podía meter Y con 70 de triple ya que tienes media distancia alta Te puedes poner de los mejores tiros lo que te va a ayudar a poder meter ese triple Bastante consistente si eres bueno tirando Manejo de balón, velocidad del balón y precisión de pase Estos atributos no estoy muy a gusto con ellos Pero tienes que ponerlos más o menos así para que te dé la comparación La defensa de perímetro es mucho más alto de lo que debería ser Cuando pensamos en Michael Jordan pensamos en tres cosas que él era muy bueno Número uno, fue con el poste Número dos, acróbata alrededor del aro Y número tres, su defensa Esos eran como que sus top tres atributos Y eso sí lo ves marcado en esta build Ahora te voy a mostrar mi versión preferida para esta build de Michael Jordan Y esta es la que yo me haría si fuese a meterle Porque al final del día queremos hacer una build que sea también efectiva en el juego Mantenemos la bandeja 91 pero bajamos el tiro cercano Por alguna razón en aquella build tienes que tener mínimo 70 y pico Creo que era 74 para que pudiese salir de la comparación de Michael Jordan Así que como aquí no nos importa la comparación Vamos a optimizar esta build Le subimos la bandeja 91 para tener lo que es la insignia de serpenteo en Salón de la Fama Mantenemos un muy buen control en el poste con 85 Tenemos mates en contacto pro de uno y dos pies ya desbloqueados Que no tienes que prenderte para sacar mates en contacto Tenemos media distancia 86, es más que suficiente realmente para que sea consistente Y puedas tirar fadeaways desde el poste y todo eso El pase lo bajamos a 65 porque no vamos a estar buscando hacer muchos pases Pero subimos el manejo de balón drásticamente a 85 y la velocidad con el balón a 75 Esto te va a dar un mucho mejor speed boost y mucho mejor escape para poder dejar la defensa atrás Subimos la defensa del perímetro a 87 Subimos el robo a 72 Y estos son los físicos muchachos Y si la hiciste exactamente de esta manera La comparación no te va a salir con Michael Jordan Pero el build es una bestia y para mi está mucho mejor optimizado Sea para el parque o para el rec center Si te interesa hacer el escaneo facial de Michael Jordan Este fue el mejor que pude conseguir y le hice unos retoques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!